Mediante una sesión ordinaria en el Consejo Superior de la UNCE, el rector ingeniero Héctor Paz tomó juramento como nueva consejera titular a la licenciada Mónica Muñoz, en reemplazo del consejero saliente ingeniero Alejandro Ferreiro. En este marco, la nueva consejera titular en representación del claustro docente recibió felicitaciones de parte de los demás integrantes del consejo, quienes celebraron su incorporación al mencionado órgano de gobierno universitario.